Algunas de las cosas que más nos asustan son lo desconocido y lo inesperado. Es por eso que los momentos en los que nuestros videojuegos favoritos nos sorprenden, ya sea con un sobresalto de miedo o una secuencia aterradora, se quedan con nosotros. No esperábamos tener miedo en nuestro juego de acción o rompecabezas. Definitivamente no queremos estarlo. Así que estos momentos nos asustan incluso más que un juego de terror real. ¿Quieres saber alguno de los momentos más terroríficos en juegos normales? Bien, no te vayas, porque repasaremos aquellos momentos que nos han hecho saltar sorpresa y miedo en juegos que no son del género. Antes de comenzar, subo contenido diario, así que no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Y sin más, comencemos con el TOP 10 DE LOS MOMENTOS MÁS ATERRADORES EN VIDEOJUEGOS NORMALES Número 10 DE REDEATH DE LEGEN OF ZELDA OCARINA OF TIME Cuando piensas en el género de los videojuegos de miedo, lo primero que te viene a la mente probablemente no sea solo un juego de The Legend of Zelda. También, con una buena razón. La saga The Legend of Zelda no es realmente conocida por traer miedo. Contrariamente a esa creencia, The Legend of Zelda Ocarina of Time intentó cambiar esa narrativa. Ocarina of Time era al lugar del Templo de las Sombras, en el que había varios enemigos temibles atacándote mientras navegabas por el templo espeluznante. Incluso, tenían una versión post-apocalíptica de Hyrule con el futuro Link. Sin embargo, el momento más aterrado de todos fue la primera presentación de REDEATH. Estas criaturas, parecidas a zombies, pueden no parecer muy aterradores hoy en día. Esta criatura llegó en un momento en el que no había muchos juegos de zombies en el mercado de consolas, especialmente no de Nintendo. Además, no es como si muchos de nosotros lo viéramos venir durante nuestra primera partida. Aunque lento, lo que hizo a los REDEATH tan temibles fue su estridente escalofriante que aturdiría a Link y les permitiría envolver sus cuerpos a su alrededor, dejándote sin vida. Si no actuabas rápidamente, un enjambre podría derribar fácilmente incluso a los Links más actualizados. Número 9. The Man Bat. Batman. Arkham Knight. Batman Arkham Knight no es un juego de terror. De hecho, toda la serie había sido relativamente mansa, salvo por un par de momentos. Uno de esos momentos se produjo cuando Batman se balanceaba de edificio en edificio en Godam City, cuando un Batman desprevenido sube al edificio equivocado solo para encontrar a Man Bat, chillando en su cara. Este encuentro termina creando una nueva misión secundaria, pero también hizo que muchos jugadores llamaran de inmediato a sus cardiólogos por temor a un ataque cardíaco. Número 8. The Man Piano. Super Mario 64. Los juegos de Mario son algunos de los juegos menos intimidantes que puedes jugar. Se trata de un fontanero italiano gordo que salta en un mundo mágico y cromático, pero eso no impidió que Nintendo les diera ataques cardíacos a los niños. En Super Mario 64 hay una habitación vacía con un piano y una silla frente a ella. Cuando te acercas al piano, abre la boca, derriba una silla y deja al descubriote un gran conjunto de dientes afilados. Te persigue, masticando constantemente, con el golpe de las teclas del piano razonando con cada mordisco. No hay forma de derrotar al piano, simplemente debes evitar sus mortales dientes y agarrar la moneda roja que aguarda. Esta es la razón por la que lo llamaré Pianofobia. Es tan común en los adultos jóvenes de hoy. Número 7. Pueblo Lavanda, de Pokémon Red and Blue. Pokémon. Creo que todos podemos estar de acuerdo que es adorable, alegre y dulce. Si ignoramos el hecho de que estamos obligando a los animales a pelear entre sí, aparentemente no hay nada de malo en un mundo en donde los niños pueden vagar sin supervisión. Quiero decir, debe ser seguro, ¿verdad? Incorrecto. El Pueblo Lavanda muestra el lado oscuro de Pokémon. La ciudad tiene un tono violeto oscuro y una banda sonora tan espeluznante que se rumorea que hace que los niños se depriman y cometan actos perturbadores. Ya sabrán de qué estoy hablando. El Pueblo Lavanda es el lugar de un cementerio de Pokémon. Y una de tus tareas para terminar la ciudad es ayudar a liberar el espíritu de una Maruwak que fue asesinada por el Team Rocket protegiendo a su Kubone. Oh, mencioné que todos los Kubones usan las calabres de sus madres muertas. No. Bueno, lo hacen. Muy creepy, ¿no? Número 6. Cuerpos que gritan. Dark Souls 3. La serie Dark Souls siempre ha tenido una atmósfera oscura, pero este jumpscare fue simplemente innecesario. En Itiril Dungeon hay un cadáver en una celda cerca de la primera hoguera. Brilla con esa luz blanca etérea, lo que significa que hay un botín en el cuerpo. Si en el jugador de RPG que eres, vas a recogerlo. Cuando lo haces, el cadáver se extiende de repente y suelta un grito terrible y espantoso. Es una experiencia impactante y aterradora en un juego, que generalmente no se entrega a tales tácticas. Lo que es peor, hay varios cadáveres en el área que hacen esto, y no sabrás cuáles gritarán hasta que los saques. Incluso, cuando vuelvas a jugar el juego, probablemente te olvides de cuáles son, y de todos modos saltarás de miedo. Este es un susto de salto en Jumpscare que te atrapa una y otra y otra vez. Número 5. Los Descendientes de Uncharted Drake's Fortune. La serie Uncharted contiene algunos de los mejores juegos de acción y aventuras que jamás hemos conocido, abarcando cada gramo del humor, diversión y ridículos del género. Sin embargo, al final del primer juego, el guión de otra persona debe haberse mezclado con el de Naughty Dog, porque las cosas se ponen atemorizantes muy rápido. En la búsqueda del Dorado, Drake, sus aliados y sus adversarios son atacados por grupos de estos horribles monstruos, corriendo rápidamente a cuatro patas, estos humanoides desnudos parecen zombies salvajes. Luego, el juego incluye una secuencia completa en la que deambulas por los pasillos oscuros, idénticos y estrechos de una instalación subterránea alemana con solo tu linterna para ayudarte a encontrar el camino. No te pierdas y siempre mantén tu arma lista en caso de que una de las criaturas salga a atacarte. ¡Suscríbete al mío en la oscuridad! El guión de El Dorado bears una terrible cursa. Los Spaniards han despejado la Cielo y se convirtieron como demonios. Mi hombres han todos sido muerder, dejando la taz a mi sola. No ship va a despejar esta isla. Yo destruílos todos y derrón en la cruz de la ciudad. Un tipo de maldito no debería dejar de estos shoresos. En mi final hora, yo commendo mi alma a Dios. May He haber la gloria en esta desgracia inolos. Francis Drake Número 4 El fantasma de la mujer Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V es un juego enorme repleto de divertidos easter eggs desde Vinewood Zombie hasta el esquivo Bigfoot pero es el fantasma del monte Gogo el que hace esta lista de lo inesperadamente espeluznante que es esta dama parece alguien con quien esperaría encontrarme en un juego de Fatal Frame o en una película de Takashi Shimizu no en una caminata en San Andreas no gracias Número 3 El sótano Gone Home sé que no soy el único que entró en Gone Home esperando que sucediera algo espeluznante y aunque en realidad nunca sucede esa casa no fue espeluznante por accidente regresar a un nuevo hogar después de viajar al extranjero y descubrir que tus padres y tu hermana pequeña se han ido una carta en la puerta exigiendo que no la busques ya es bastante extraño más tarde encuentras una nota rugada que te advierte que no mires en el ático recordas de periódicos que explican por qué los niños de la escuela llaman a tu hermana la Psycho House Girl un montón de habitaciones escondidas en las paredes un susto que involucra a una cruz espeluznante y otras pistas que entre todas las cosas lindas del romance comienzan a señalar que algo salió mal mientras no estabas realmente se antia una garcantilante tengo que tener cosas hemos Número 2 Ravenholm de Half-Life 2 Half-Life 2 es muchas cosas como un logro técnico revolucionario y un fantástico juego de disparos en primera persona pero un juego de terror no es una de ellas Ravenholm es una ciudad minera abandonada por la que tú, como Gordon Freeman, debes aventurarte Inicialmente, el área es extremadamente aterradora Cabezas de cangrejos y zombies deambulan por las infernales calles Para empeorar las cosas, el cangrejo de cabeza venenoso mortal se introduce en este lugar Esta criatura te muerde y reduce tu salud a uno haciendo que el siguiente golpe sea el último El horror del medio ambiente desaparece una vez que te das cuenta del útil que es la pistola de gravedad y comienzas a arrojar cosas con un abandono imprudente Sin embargo, su introducción a la ciudad es tensa aterradora e inolvidable El horror del medio ambiente desaparece El horror del medio ambiente desaparece Número 1 El museo de la brujería de Fallout 4 es comprensible si tienes un poco de miedo mientras deambulas por los páramos en Fallout 4 ya que hay muchos enemigos peligrosos alrededor sin embargo The Devil Due Quest es una de las pocas veces que el juego intenta asustarte intencionalmente durante la misión ingresas al espeluznante museo de la brujería mientras atraviesas el edificio en ruinas puedes escuchar gruñidos y paradas de una bestia en el piso de arriba los sonidos del monstruo serían lo suficientemente inquietantes por si solos pero también hay cuerpos que caen del techo para empeorar las cosas sonidos del techo Bonus, el vampiro de Saint Denis, Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 presenta una descripción algo realista de la vida en el viejo oeste. Sin embargo, cuando llegas a la ciudad de Saint Denis, es posible localizar a un vampiro, sí, un vampiro. Como era de esperar de un ser de este tipo, lo encuentras chupando la sangre de algún pobre. Es un espectáculo perturbado de contemplar, y tu conversación con el monstruo hace que la escena sea aún más desconcertante. No es el tipo de momento que esperas tener en un juego como Red Dead. Sin dudas, estos momentos nos han tomado por sorpresa, o simplemente nos han provocado miedo. Pon en los comentarios qué momentos incluirías en el siguiente top. Nos vemos en la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!